¡Canta Franco Ramírez! ¡Canta el país! ¡Música! ¡Care! Y pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en morón Pueden lavarte la cabeza por nada Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Y cuando podrán disimular la guerra en tiempos de paz Si aquí los muertos siguen vivos por nada Y pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en morón Pueden lavarte la cabeza por nada Pero el amor es más fuerte ¡Eso! Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte ¡Eso! ¡Eso es más fuerte! 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 ¿Se lo quiere decir a toda la República Argentina? No, le mando un saludo muy grande ¡Eso es más fuerte! ¡Eso es más fuerte! ¡Eso es más fuerte! Esa alegría que tenés Estoy feliz Dicen, no, también amo Yo también voy a mandar Un beso a mi marido Si me permiten Cauteamos El amor es más fuerte Sí, señor Claro que sí Me derretís Tana, sos tan italiana Que te juro que no puedes Franco, querido Me encantó Una versión De una canción preciosa Además que marcó Toda una época Pero, ¿sabés qué me gustó? Tu garra Tu fuerza Tu polenta Tu alegría Tu personalidad Además cantaste Con una precisión A mí, para mí Te diría Hasta ahora Lo mejor de la noche ¡Wow! Lo firma Valeria Alín Nada más y nada menos A mí me generó Tan buena onda Cuando apareció Dije Este es tan del palo Del corazón nuestro Y le puso tanta fuerza Que yo tenía miedo Que se le salga la cadena Viste que a veces Decimos nosotros A veces uno le pone Tanta fuerza Pero estuvo perfecto ¿Viste? Toda la polenta Y todo estaba En la afinación En el decir En los ojitos ¿Sabes cómo te miramos En los ojitos Cuando vos estás Y estás tan contento Sabés que bien Nos hace eso A todos nosotros Eso es cuidar La ecología también Acá se comprueba Una cosa Mirá Probablemente Probablemente Vos no seas Vox Populi Vox Populi Vox Populi Y jugando todas las fichas Era todo o nada Pero fue todo Muchas gracias Muchas gracias En serio Dar siempre lo mejor de uno En todas las circunstancias Vox Populi Vox Populi